Esta vez nos tomamos el departamento de la Guajira en Colombia y exactamente estamos ubicados en la ciudad de Riohacha, una ciudad pequeña pero que tiene muchos lugares por conocer, donde podemos estar tranquilos y en este momento estamos específicamente en el malecón, donde muchos turistas de todas las partes del mundo vienen a visitar y a conocer el hermoso mar Caribe, rodeado de todo el departamento de la Guajira y donde podemos disfrutar en pareja, en tranquilidad, en familia, en amigos, en plan de solo respirar un aire puro. Así que es un buen plan para venir y conocer este lugar hermoso. Es un viaje tranquilo desde la ciudad de Barranquilla, donde comenzamos el viaje y pasamos departamentos como Magdalena, ciudades como Santa Marta, como Ciénaga y hasta llegar hasta la Guajira. Hola chicos, hola hola, ¿cómo están? ¿cómo van? Bueno, hoy estamos aquí en este momento en el muelle de la ciudad de Riohacha, estamos en la Guajira, estamos en la zona más alta, más alta de Colombia, cerca a Venezuela, una ciudad muy indígena, realmente es una de las ciudades indígenas de Colombia, Riohacha, Maicao, Uribia, entre otros. Estamos desde acá hace tres días y bueno, hoy llegamos a conocer este lugar, es muy agradable. Sí, este es un lugar icónico de Riohacha, cualquiera que vea una parte de este muelle que enseguida identifica que se encuentra en este departamento, que poco a poco se va convirtiendo en una potencia turística por todos los atributos que tiene, no solamente en la ciudad, sino en sus diferentes municipios, el Cabo de la Vela, Manaure, entre otros. También hay lugares como los Montes de Oca, por ejemplo, que son poco conocidos, pero que con el tiempo están tomando fuerza y hacen de este lugar un atractivo para visitar. Chao. La avenida Primera concentra los principales atractivos turísticos de Riohacha, como lo son el muelle en donde nos encontramos. Asimismo, el Parque de los Cañones y todas las estatuas que están a lo largo de la avenida y que son manifestaciones de la cultura de esta parte de Colombia. En este malecón también podemos encontrar ventas de artesanías, diferentes bares, restaurantes, con vista al mar y pues la playa donde la ciudadanía, la gente, los turistas se encuentran y pueden disfrutar de la hermosura de este paisaje. Riohacha y la Guajira en general es Caribe, pluriétnica y multicultural. Es una zona enriquecida por una amplia diversidad de ritos, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales nutridas por pobladores afrodescendientes, indígenas, migrantes, venezolanos y europeos que han encontrado en este lugar un hogar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para seguir compartiendo más experiencias como esta.